Hoy te mostramos cómo llegar a la sucursal de Inmaca en Guayaquil. Ubicamos el Hotel Lilacs en la avenida Francisco de Orellana. Más adelante nos encontramos con el restaurante Tomahawk. Y avanzando dos cuadras por la misma avenida principal, entre el edificio Sol Versa y el taller Max Center, encontrarás tu sucursal Inmaca, con lo último en acabados y materiales.